El curso que vamos a presentar trata sobre la interpretación del patrimonio, que es un concepto que normalmente se asocia a visitar, a conocer o a comunicar el patrimonio. Pero antes de entrar en la definición me gustaría hacer un experimento. Para empezar me voy a presentar, me llamo Maribel Rodríguez, soy historiadora y voy a contaros un poquitín del origen de este monumento, aprovechando que este vídeo lo estamos rodando aquí, en el Monasterio de la Cartuja, sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. El Monasterio de Santa María de las Cuevas, también conocido como Monasterio de la Cartuja, es uno de los cuatro monasterios cartujos que hay en Andalucía. Existe una leyenda de que alrededor del año 1248 cuenta que se halló una imagen de Santa María en una de las cuevas. Entonces se construye la ermita de Santa María de las Cuevas para venerarla. En el año 1400 se funda el monasterio, por el que fue entonces arzobispo de Sevilla, don Gonzalo de Mena y Roela, que por cierto, falleció al año siguiente debido a una epidemia. Fue ayudado por el noble Ruiz González de Medina. Al ser miembro de una de las familias de más renombre de Sevilla, dejó huella en el monumento, plasmado en el escuderáldico familiar en las entradas y principales instancias de este conjunto. ¿Es esta interpretación? Pues la verdad es que no. Me he limitado a organizar así, de forma cronológica, una serie de datos sobre el origen de la cartuja. Y la verdad es que hoy en día no hay que ser historiadora. Eso con Wikipedia o con Internet lo puede hacer cualquiera. ¿Y por qué digo que no es interpretación? Pues para aclarar este punto os voy a presentar a mi compañero en la dirección de este curso. Se llama Francisco José Guerra y todos le conocemos como Nutri. Aunque biólogo de formación, me dedico a la interpretación del patrimonio hace más de 25 años. Y ciertamente, como dice Maribel, de interpretación se habla mucho, quizás demasiado. Pero realmente, ¿de qué estamos hablando? Existen muchísimas definiciones de interpretación desde que en el año 1957, interpretación desde que en la disciplina desarrollara su base doctrinal y su teoría general. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y quizás merezca la pena, en vez de recurrir a la definición que él dio, trabajar una un poco más moderna, más actual. Y en este sentido, pues me gustaría traer a colación la que nos proporcionan Jorge Morales y Sanján, para quienes la interpretación es un proceso creativo de comunicación estratégica que produce conexiones intelectuales y emocionales entre el visitante y el recurso con el objeto de que lo aprecie y lo disfrute. Pero la interpretación es mucho más que eso. La interpretación es una herramienta de gestión para espacios de interés patrimonial que pretende básicamente la preservación de sus valores a través de un proceso de comunicación efectivo y estratégico. De esta definición me gustaría destacar la idea de crear conexiones intelectuales y emocionales entre el patrimonio y el público que lo visita. Porque, ¿realmente creéis que yo he buscado eso con la presentación que he hecho antes en la cartuja? Nuestro objetivo en este curso es que conozcáis los estudios y la disciplina que se ha ido creando, precisamente, para conseguir esta idea de implicar a la gente, no solo en el conocimiento, sino también en sentir el patrimonio. Además, queremos proporcionar una perspectiva interdisciplinar, que el alumnado pueda presentar el patrimonio tanto en su vertiente natural como en su vertiente cultural. Presentar los usos del patrimonio y que aprendamos un poco a planificar cuándo y cómo usar el patrimonio tanto para funciones educativas, como culturales, como sociales o como turísticas. Y, en resumen, dar las claves y herramientas que realmente sean prácticas para poder ejercer las competencias en interpretación del patrimonio. El curso online que os presentamos tiene 200 horas de duración, organizados en cinco módulos teóricos y uno eminentemente práctico. El primero de ellos está dirigido a definir y caracterizar el patrimonio desde un punto de vista integral, considerándolo como un todo, sin establecer diferencias entre lo natural y lo cultural. Por su parte, el segundo pretende explicar qué es la interpretación del patrimonio y presentar su marco conceptual, así como las técnicas de comunicación más novedosas y de mayor eficacia. El tercer módulo busca dar a conocer los medios más utilizados en interpretación. Entre ellos se incluyen los itinerarios y sus medios de apoyo o las exhibiciones interpretativas. También este será el espacio en el que hablar de la guía intérprete y del papel de la interpretación en el contexto de los museos, para finalizar con una breve introducción al proceso de planificación interpretativa. El cuarto módulo aborda el papel de las tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TICs, en la interpretación. Nuevos tiempos exigen nuevos modelos. El quinto módulo se enfrenta a una de las tareas más complejas de cualquier proceso de comunicación, la evaluación. El sexto módulo tiene carácter práctico. Está dedicado en su integridad a la elaboración de un proyecto de interpretación que alumnas y alumnos desarrollarán bajo la supervisión permanente del profesorado. Conocí la interpretación allá por los años 80 del siglo pasado, cuando trabajaba en el Parque Nacional de Doñana. La conocí de la mano de Jorge Morales, que es sin duda uno de los grandes expertos en esta materia. Eran tiempos en los que solo se hablaba de interpretación ambiental, porque realmente la disciplina solo se vinculaba a los espacios naturales protegidos. Eran tiempos en los que, verdaderamente, si uno quería aprender de interpretación, la única manera que tenía de hacerlo era la forma autodidacta. Desde entonces he tenido muchísima suerte, he trabajado con grandes profesionales y en espacios muy increíbles. Y en realidad, quizás me siento orgulloso porque esos espacios hoy son intelectual y emocionalmente accesibles al gran público, gracias a la interpretación del patrimonio. Yo estaba intentando montar una empresa uniendo lo que son dos de mis pasiones. Por un lado, la educación de tiempo libre, y por otro, la historia y el patrimonio. Y entonces fue cuando encontré la interpretación del patrimonio, precisamente en un curso que organizó esta institución, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. A partir de ese momento, lo que he hecho es aplicar la interpretación a mi trabajo, y hace ya mucho tiempo que lo hago. Y he podido ir constatando que realmente es eficaz, y además, las evaluaciones lo están constatando también. Por otra parte, Nutri y yo nos conocimos en la Asociación para la Interpretación del Patrimonio, lo que es lógico, porque es el foro donde nos reunimos los profesionales de la interpretación. Desde entonces, pues hemos colaborado en muchas acciones formativas como esta que estamos presentando ahora. Soy Isabel Luque, del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Hace más de 15 años, iniciamos un proceso de reflexión en torno a la interpretación y puesta en valor del patrimonio histórico. Y ahora comenzamos una nueva aventura formativa, en colaboración con la Asociación para la Interpretación del Patrimonio, el Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico de la Universidad de Sevilla, y el apoyo de la Fundación Tres Culturas. Os animamos a participar y a colaborar en esta nueva iniciativa sobre la interpretación.